Un, dos, tres. Enriqueta, vivireta, regordeta, hace morisquetas y es muy atreta. Siempre en camiseta, la preta, la silueta, quiere dar una voltereta completa. Y caer en la pileta, mi socio interpreta, y una cancioneta de pineta en su corneta. Enriqueta jamás se queda quieta, siempre en camiseta y nunca se dieta. Enriqueta, anda en patineta.